Llega la alba y ella ya se fue Me sorprendió el amanecer Y me he quedado solo Vida mía, mi sombra herida Mirando al cielo, estrella perdida Vida mía, mi sombra herida Mirando al cielo, hay mi estrella perdida Yo, febrero y ella, carnaval El diablo me quiere ayudar Pero perdí sus ojos Ay, mi vida, tu lejanía Duele en mi pecho como una espina Ay, mi vida, tu lejanía Duele en mi pecho y arde como una espina Ay, mujer, ay, mujer Llévenme donde duermen tus manos, tus besos Y tu cuerpo, el mismo infierno Que mis pecados me ayuden con eso Vida mía, mi sombra herida Si yo tuviera tu corazón Música, alegría y carnaval El diablo en mi pecho y arde como una espina Yo, febrero y ella, carnaval Yo, febrero y ella, carnaval Mirando al cielo, febrero y ella, carnaval Mirando al cielo, hay estrella perdida Seguiré soñando con tu amor Esperaré que de tu voz pueda escuchar mi nombre Para cuándo, mi vida, cuándo Si sigo así, moriré penando Para cuándo, mi vida, cuándo Si sigo así, yo me muero penando Bueno Ay, mujer, ay, mujer Llévame donde duermen tus manos, tus besos Y tu cuerpo, el mismo infierno Que mis pecados me ayuden con eso Vida mía, mi sombra herida Si yo tuviera tu corazón ¡Vamos, Chacabuco! ¡Vamos, Chacabuco! ¡Vamos, Chacabuco! ¡Vamos, Maritos! ¡Adentro! Déjame, quiero beber De a poco tu corazón No ves que muero de sed Porque me niegas tu amor Tus ojos dicen que sí Tus labios dicen que no Como quisiera saber ¿Qué dice tu corazón? ¡Sí, señor! ¡Vamos, Chacabuco! ¡Vamos, Chacabuco! La llapa ya te pedí Cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí Más bien has dicho que no No quiero yo presumir Pero sospecho que vos Has aprendido a mentir Cuando me dices que no Siento que puede morir De pena mi corazón Si no respondes que sí A mi pregunta de amor ¡Cacabuco! ¡Vamos, Chacabuco! Diciendo siempre que no Solita te quedarás Porque tu lauda de amor Un día vas a pagar ¡Ahora, Dario! ¡Ahora, Dario! No te hagas más de arrogar Negándome tu pasión Sé que te mueres por mí Aunque me digas que no No quiero yo presumir Pero sospecho que vos Has aprendido a mentir Cuando me dices que no ¡Ahora, Dario! ¡Ahora, Dario! ¡Ahora, Dario! ¡Ahora, Dario! ¡Ahora, Dario! Gracias.